Bueno, aquí estamos en esta nueva etapa de Capitán de Barco Y sigo relatando Dale con esa E Sigo relatando Lo de escribir una boludez todos los días Veintidós del cinco No puedo hacer varias cosas a la vez Es mejor si me concentro en una sola Veinticinco del cinco Veinticinco de mayo Planté un zapallo Me salió podrido, se lo di al caballo Veintiséis del cinco Si uno baja la velocidad En el día Luego no sabe muy bien Qué hacer con el tiempo Veintinueve del cinco Equilibrio es solo con un punto de apoyo Uno del seis Me gusta caminar bajo la lluvia en primavera Dos del seis Estar del lado de los que aplauden De arriba del escenario O estar abajo del escenario Quince del seis Aburrirse También está bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.